Oh, como que esta hoy ¿Y usted qué hace aquí? ¿No pudo parar en la granja? Por aquí, esperándola, te trataba. Ay, yo ya lo hacía allá, trabajando. No, si usted tenía que esperarla. Qué chistoso canta. Pues sí, el motivo, el motivo es reír. Y sí, que me ha hecho reír. Ya, 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 ya. Ajá, ay. Pero como... Que le bañe, que le apoye. Sí, sí. Pero ya, 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 ya... No, 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 no. Otra canción. Ah. Me imagino. Sí, sí, sí. Pero pero y qué, qué, qué... Pasa una ternida cantándolo. Pero y qué, 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 qué escucho. Que el color de tus ojos, que no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Adelante, apunitos. Hola, hola, hola. Por aquí, camino. La granja. Ah, la de Norito. Sí. ¿Y cómo están haciendo con eso? Porque ya que no está la muchacha va. Pues, pues, con mi amigo. Hablo, hablo, hablo. Él está encargado de eso. Y yo lo tengo que supervisar. Ah, mire, ya que lo veo de casualidad, se da a vista a Juan. Mmm, pues, solo se sabe que está, 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 está siendo algo, algo es, 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 especial. Pero, pero no, 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 no. Me imagino que para usted. Ay, no, hombre, no es para mí ustedes. ¿Para quién más? Para mí, mi. Ah, yo, yo, yo. Yo no sé. Yo no sé qué ando haciendo. Es que lo ando buscando porque quiero entregarle algo que tengo allá en la casa. Mmm. Ay. Solo son de mal pensado va. No, no, no. ¿Ya ha hecho? No. Ese, mmm, yo lo conozco, bien sarcástico. Es que después de, de, de todo va. No, no, no. No, no, no. Mmm, Josué. Y como. Y yo veo que usted, mire, desde que venía allá, estaba escuchando que, que va a reírse. Porque estaba riendo. Que estaba cantando. Dígale que le cante. Cante, Josué. C-c-c-c-guay. ¿Qué quiere? Que le cante. Que estaba cantando. Que el color de no sé qué. Cante, ¿no? Cante, pues. Es que ando no puede. Es que ando no puede. Venga, lo voy a sacar porque usted habla algo ahí. Sáquelo. Mira, hasta el rojo se puso. Es que. Ay, Josué. Es que. Ya, ya se afinó. Le baja lo que ha atravesado. Va, 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 va. Échese la cantada, pues. Me proponen en algo muy coco con, 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 me metete todo. Y porque si yo estaba cantando, pues. Que le cuesta cantar. Que acaso me tiene pena. No. Que no. Con, 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 me metete todo. Por, 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 por ella. Y no, ya lo escuché, pues. Por, 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 por. Cante, hombre. Yo quiero escuchar porque yo veo a mi una cana con una gran sonrisa. Y eso es bueno. Sí. Dios santa. Sí llegamos al otro año. El coco con los colores, de...t saúde, jojo, jo, jo. No, siga, siga. No, no, me cortamos mi expresión. Sí, 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 sí. Así. Siga, Josué. Mire, yo lo felicito, la verdad, porque esto hace que anden con buena actitud. Y lo mejores es siempre andar sonriente. Bueno, ya que ustedes no me dan pisas de Juan, yo sigo con mi camino. ¿Se cuida? Sí. Ay, Dios mío. Ya quedaron aplastando nada. ¡Ey, Tocayo! ¡Ey, Tocayo! ¡Ey! ¡Ya la hice! ¡Ey, las flores! Para mi arelita. Para mi arelita. Para mi arelita. No, pero como va a ser para ustedes, no, tampoco. Se me había obligado, Tocayo. No, 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 como va a creerse. Yo soy derecho, tío. Ya vi, ya vi que sí, se puso en la fila hoy que... Me llevo las flores para... No, es que mire, hoy va a caer rendidita, mi espérenme. ¿Y la poción? ¿Y la poción mágica? ¿La landa? No, la dejé guardada, pero se la voy a llevar. Bueno, está bueno. Cuando estemos juntos, de repente. Sí. Se la voy a echar. Se la voy a echar. No, pero claro, la meta, la meta. Mire, yo digo que con estas tiene que caer rendida, ¿no? Ya demasiado... Ya le había dado flores anteriormente, pero es que estas también... O sea, se las quitan a un difunto que estaban por ahí mal ubicadas. Y estaban bien por el bote. Estas están más o menos, ¿no? Para que caiga rendida, échale cloroformo. ¿Y qué tiene que ver cloroformo con esto? ¿No sabes? No. No. Ponle cloroformo, así es que la huele. Ah, no, pero... Ah, no. Ahí también va. Pues sí, de ahí le voy a decir. Digo, Carlos le voy a decir. Que le regale un poquito de cinta de encima. Que la amarre, que la lleve y la hace cocinar. Mentira, no. No, mentira. No, no, no. Tampoco no esté de abusivo. No. Pero el cloroformo, sí va. ¿Cloro... Sí va. ¿Qué dijo? No es así. ¿Cloroformo? No. No es así. ¿Cómo dijo? ¡Cloroformo! Ah, cloroformo. ¡Cloroformo! Es que sí. Es que sí. Es que sí. Es que sí va a caer rendida a mis pies. Ah, sí. Pues sí. No, hombre. No, lo que pasa es que tamaño animalito. Ah, sí. Le va a costar. Alguito maniobra, pero no hay nada posible. Pues sí. La llevo ahí en la carreta. Es que no me voy y que la llevo. Tiene razón. ¿Para que la voy? Tiene mala idea. Tiene razón. A Willen le voy a decir que me preste la carreta. Me parlo malo bien. Sí, no. Más que ya puedo maniobrarla bien. Ah, ya puede manejar. Sí, ya más o menos. ¿Pero es que no me voy a perder la llave? ¿Por qué? No, la llave no. La llave solo se necesita lavar. Y se va jalando. Ahí va. Ahí va. Pues sí, yo ya tengo licencia. Ligenciado yo. Ligenciado. No, yo nada no la he sacado. No, hombre. Dije que yo iba para donde la jefecita Vilmito. Que tengo que ir a comprarle una leche lateando a usted. ¿Y eso? ¿Qué onda? Sí, mira, ya por más leche que le den ya no va a crecer. Me dijo, no, yo entiendo. No, pero sí. Ya sabes lo que parece, va. No, ya no va a crecer. Yo no sé para qué quiere leche. Quizá Willy Wonka le pedió. Para los chocolates. No, mentira. ¿Cómo te cuesta este chelo? Arely, Arely dice que le dijo que con esa leche va para hacer una buena alimentación. Y yo le dije, ya ve. Qué mala idea de quedar aquí. Quizá me quiera alimentar bien a mí también. Ah, ya ve. Fabi tiene razón, ¿no? Sí. Por ahí no está mala idea. Una leche toda rara, me dijo. A ver, no. A ver, qué me dijo. Te eches de cabra, ¿no será? No, no lo creo yo. Te crees. Mire, hablando de eso. Está bien lejos donde viviste. A mí está bien lejos. Sí, ya lo vi yo que viene echando la gota gorda. ¿Por qué crees que venía bien cansado? Pero bueno. No pierdo más el tiempo, Tocayo. Dele, dele. Voy a agarrar sus tips. Sí, pues. A la bolsa. Tengo que ir a buscar a Josué. Porque él me tiene acá un poquito de loción así. De hecho va. Va a hueler rico. Dígame, ¿para qué soy buena? Para lo de siempre buena usted, Adelita. ¿Para qué? Para cocinar. Ah, no cocinas. ¿O para qué otras cosas es buena? Para muchísimas. Muchísimas. Ah, bueno. Para barrer, para trapear, para lavar. Me imagino que usted. Sí. Súper. 10 le ponen a hacer esas cositas. Pues sí. Yo la felicito. Lo que pasa es que usted sabe que con ese estilo de vida diferente que Arely me está ayudando a adaptarme. Por lo menos está acostumbrada a eso. Yo le quería pedir de favor a usted. Porque yo sé que usted es la experta aquí cocinando y todo eso. Dicen que cocina súper rico. Yo ya probaba su comida. Pero esta es diferente. Entonces yo quiero darle trabajo a usted. Porque yo le pago. Ah, claro, claro. A mitad de precio por ser usted. Las recetas que ella me ha dado, que me las prepare y que me las envíe ahí con mi prima y todo. Y yo le mando el dinero. Así gana usted, gano yo. No, pues sí. Ya sabe que conmigo cuenta. Pues sí. Pues si no necesito. Como no tiene usted quien le cocine. Aunque no me pague, yo le cocino. No, lo que pasa es que... No, yo sí puedo. Lo que pasa es que yo pienso en usted. No sé que puede. No tiene que decírmelo cada rato. Usted sabe que a mí me gusta ayudar a las personas. Y si sé que esa es su especialidad. Hacer comida rica. Entonces... Por eso. Me ayuda usted. ¿Entonces qué quiere que le cocine? Fíjese que esos son menús todos raros. La verdad. Nada que ver con lo que usted hace. Entonces yo se los voy a mandar. Este... La receta que me dio Arely por WhatsApp. Y usted ve el día que me toca. Esa comida me va... Me envía con mi prima. Así yo sigo el ritmo que Arely me ha mandado. Para que diga que yo no ando ahí inventando comidas. Y no sigo recomendaciones. Porque esas recetas son bien especiales. La verdad. E incluso ya mandé a traer la leche. Leche. Leche de almendras. Ay. Ella es la medicina. 100% natural. Todo. Toda fitness va a andar después. Pues la verdad ya. No sé si usted no lo cacta. No me ve. ¿Cómo lo deseo? Entonces... No tampoco. Por favor de ahí que van a decir. Que ustedes y yo tenemos algo. No amanece usted. Hay aquí cualquier cosita se puede. Espera. Ay. Pues si. La verdad es que usted sabe que yo. Si quiero cambiar el estilo de vida. Entonces tengo que seguir indicaciones. Así como yo. Seguir cambiando. La verdad que usted de look. Nada más verdad. No. También de mi alimentación. De verdad. Si. Lo estoy considerando. Ahí tal vez me da unos tipos. Algo pechugona la estoy viendo a usted. Fíjese. Mire. ¿Será que la alimentación le está ayudando? O no. No me he ido a operar. No. Yo sé que no. No tiene el dinero. En primer lugar. No. Y aunque lo tuviera no gastaría en eso. Mejor lo invierto en otra cosa. Está buena. La felicita. Se ve diferente. Así que esa comida. Pero entonces mandeme el menú. Y allí. Allí dice que. Que es lo que va a comer cada día. Es que ella me lo mandó. Ahí por WhatsApp. La receta a usted. Entonces yo le dije. Mire. Pero como yo ando algo precisa. ¿Qué le parece? Si Camilo me va explicando. Porque también tengo otra cosa. ¿Usted qué sabe? Vale después. Y como con estos sacones. No me abongo. Camilo. La manita. La hueva chineadita. Usted me va a chinear a mi hija. No. Estoy enseñando. No. 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 No.